Y comenzamos con el desarrollo de la información agropecuaria. A partir de un trabajo entre varias instituciones, el Instituto Nacional de Semillas, el INACE, publicó recientemente los resultados de la última evaluación nacional de cultivares en especies forrajeras. El estudio que involucra los ensayos sobre el comportamiento de estas especies, anuales, bianuales y perenes, correspondiente al periodo 2013, dejó un saldo más que positivo. Según la técnica de evaluación y registro de cultivares, Virginia Olivieri, quien visitó los estudios e instalaciones de charrúa televisión, los diversos cultivares evaluados tuvieron una buena respuesta sanitaria y también un correcto desempeño. La técnica recordó que la información está disponible en los sitios web de INACE y también del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Asimismo, destacó la participación que tuvo la Facultad de Agronomía, aportando datos objetivos y también confiables en las distintas especies de importancia agrícola para nuestro territorio. Como todos los años, en enero se publicaron los datos de la Evaluación Nacional de Cultivares Forrajeros. Para reseñar un poco qué es la evaluación, es una potestad o una obligación de INACE desde que se creó en el año 97, ser el encargado de la realización de esta evaluación. Se hace en convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y dentro de la evaluación de forrajeras también participa la Facultad de Agronomía con su campo experimental de salto. Consiste en que obligatoriamente quien quiera traer cultivares al Uruguay de especies forrajeras en este caso, debería, antes de comercializar, debe por ley evaluarla. Evaluarla significa incluirla, por ejemplo, en el caso del Raygras durante dos años en ensayos comparativos. En estos ensayos lo que se hace es sembrar todos los cultivares junto a unos testigos, que son variedades ampliamente conocidas por los productores, difundidas, que ofician como regla para compararlos. En estos ensayos, que se manejan de acuerdo a cada especie, se cosecha forraje y se realizan lecturas de enfermedades y lecturas fenológicas como días a floración, madurez, etc. Lo que se publicó recientemente, hace pocos días, se subieron la información generada en el año 2013 de todas las especies, que son aproximadamente 30 especies diferentes, gramíneas y leguminosas, que también están divididas por ciclos, porque tenemos especies anuales, tenemos otras bianuales y tenemos otras perennes. En el caso de las perennes no solo están los resultados del 2013, las que vienen sembradas desde el 2011, también están los resultados de su tercer año de producción, producido en 2013, y así sucesivamente con el resto. ¿Qué información ha surgido justamente de esta última evaluación? Bueno, las especies forrajeras tuvieron un buen desempeño en este 2013, porque en general se implantaron bien los ensayos, y posteriormente la primavera fue una primavera con temperaturas más bien frescas y con bastante humedad. Eso para la producción de forraje es muy bueno, los resultados fueron muy interesantes, y además como los ensayos mostraron muy buenos coeficientes de variación, lo que quiere decir que los ensayos son de alta calidad y son muy finos a la hora de detectar diferencias entre cultivares. ¿Se han destacado sobre todo resultados en algunas especies particulares? No, lo que podemos decir en general, o sea, cada especie tiene su nicho, el productor la elige de acuerdo a su sistema productivo, que las que se mantienen como con gran interés, porque siempre vienen muchas genéticas, son las especies más difundidas en Uruguay, caso del raygras, de la festuca, alfalfas también se inscriben todos los años 10, 15 cultivares para ser evaluados, y bueno, cada una de sus especies, tanto gramíneas como leguminosas, tienen sus características, y los invito a los productores para que realmente analicen los datos con profundidad, que yo creo que valen mucho la pena, además de recalcar que estos datos son de acceso gratuito, o sea, son información que está disponible todos los años, está toda la información colgada en las páginas, y es de acceso gratuito, y que cada uno analice lo que realmente necesita de acuerdo a su sistema productivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!